Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y el amor del Sagrado Corazón de Jesús esté con todos ustedes. Hoy la iglesia celebra a San Juan Eudes, San Esquiel Moreno. San Juan Eudes es el fundador de la congregación de Jesús y de María, comúnmente conocidos, ellos como los padres eudistas de San Juan Eudes. Vamos a pedir por todos los miembros de esta comunidad, por los asociados eudistas que hay en nuestra diócesis, por la parroquia San Juan Eudes, que también tenemos nosotros aquí en la zona del Palmar, de la Vega, de Asa, etc. Hoy también, al recordar a San Ezequiel Moreno, pedimos por los padres, hermanas, toda la familia agustiniana. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que eres la virtud de la verdad y de la gracia. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. ¿Tú qué te has hecho pobre para enriquecernos? Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh, Dios, que elegiste a San Juan Eudes para anunciar al mundo las insondables riquezas del misterio de Cristo. Concedenos, te rogamos, que tu palabra y su ejemplo merezcamos en el conocimiento de tu verdad y crezcamos en el conocimiento de tu verdad. Por no. Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días, el Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, Esto dice el Señor, Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas, y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que él busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje, y se ha convertido en presa de todos los animales. Por falta de pastor, pues mis pastores, no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos, y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida. Me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas, y destruirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca, y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas, y las cuidaré. Palabra de Dios. Te alabamos al Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu callado, me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y Tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario, que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y, sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Señor Jesús, por esta palabra del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús, quisiera compartir con ustedes dos ideas que brotan del Evangelio de hoy. Las dos lecturas y el Salmo, pues, están llenos de muchos elementos, pero quisiera compartir dos ideas del Evangelio. La primera de ellas es poco el significado de esta parábola, que podría hablar de injusticia en algunos términos. Sin embargo, muy claramente lo dice el Señor. Yo te contraté por un denario a ti y también contraté al que llegó a última hora. El dueño de los denarios y aquí en este caso, ese denario se traduce por salvación. Dios llama a la salvación a todos. Y hay algunos que a lo mejor, o quizás la mayoría de nosotros, pues estamos en ese camino y amamos luchando y hay otros que llegan a lo mejor al final. Pero todos alcanzan la salvación. Y uno de los ejemplos más disientes de esta realidad es precisamente ahí en la cruz. Ahí, al lado de él, está uno que protesta y del otro lado, uno que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Por eso lo llaman el buen ladrón, porque se robó a última hora el cielo. Es una manera de decir. Pero hay allí una enseñanza muy clara y es que la salvación es el objetivo claro y preciso de Dios para la salvación. Y es el objetivo claro y preciso de nuestro caminar como hijos de Dios. Y es el objetivo claro y preciso de la tarea de la iglesia, que tiene que salir a buscar al encuentro de los demás, irlo a buscar en el, en el, en el, en su vida de todos los días. ¿Para qué? Para que la gente alcance la salvación. Y entonces nos encontramos con casos muy bonitos, gente que se convierte en el último momento gracias al esposo, a la esposa, al hijo, al vecino, al religioso, a la religiosa, al sacerdote, en fin, que gasta su vida para que todos puedan participar de ese denario. Y habrá quien reclame. Habrá quien reclame. En estos días me escribía un señor como rasgándose las vestiduras porque había salido en el periódico que el Cardenal Urosa había recibido a no sé quién. Y aparentemente pues algún problema, alguna persona con algún problema, quién sabe. Según este señor que me reclama. Y entonces me dice ¿y ustedes por qué están recibiendo a toda esa calaña de gente? Y entonces yo le respondí solo sencillamente yo no te voy a responder, lee el evangelio. Porque el evangelio nos dice a nosotros que el señor no vino a salvar a los que ya estaban listos en el camino de la salvación, sino a los pecadores, a los más pequeños. Y aquí viene la segunda idea. La segunda idea es muy bonita porque nos dice el evangelio los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Aquí aplica un poquito la consecuencia de esta muestra la consecuencia de esta parábola. Los últimos, los que van llegando se van a alcanzar, van a ser los primeros. Por eso el juego literario páguenle primero a los que llegaron de último. Pero hay una cosa que yo quisiera compartir con ustedes como un pensamiento, como un compromiso. Ustedes y yo, todos nosotros, estamos en el camino de la salvación, con pecados, con deficiencias que tenemos que cubrir y curar, es verdad. Pero estamos en el camino. Y entonces, para nosotros, para ustedes, para mí, ¿quiénes son los primeros? ¿Quiénes deben estar en primer lugar? Aquellos que son los últimos. Somos capaces nosotros, ustedes y yo, de hacer que los últimos estén en el primer puesto. Es decir, somos nosotros en este tiempo de pandemia o en el tiempo de vida normal con nuestro servicio, con nuestra predicación, somos capaces de ir a servir a los más pequeños o de ir a buscar a los más pecadores o de ir a buscar a aquellos que están alejados. porque eso es lo que el Papa nos está pidiendo. Fíjense, cuando el Papa habla de que queremos una iglesia en salida, es para ir a buscar a los demás, no para mostrar las cosas bonitas que tenemos en la iglesia. Porque eso es uno de los problemas que tenemos. Queremos ser autorreferenciales. Mi parroquia es la mejor, mi diócesis es la mejor, mi seminario es el mejor, porque nosotros sí cumplimos. Y bueno, hay que cumplir las cosas, ciertamente. pero hay un elemento que es importante. Nosotros no salimos a la calle a evangelizar. Nuestra iglesia en salida no es para que le echen flores, no es para que le hagan referencia, sino para ir a buscar a la oveja perdida, para que muchos regresen, para que ellos que a lo mejor son los últimos estén en el primer lugar, en el primer puesto. Cristo nos da ese ejemplo, porque Él vino a la tierra no a sanar lo que ya está sanado, sino a buscar las ovejas perdidas de Israel para meterlas, como lo dice hoy muy bien el Salmo responsorial, en el camino y protegerlo en ese camino lleno de barrancos, de oscuridades, etc. El pan y el vino que dentro de un momento vamos a ofrecer hará patente esta palabra, más aún la hará realidad, porque se va a convertir en el pan de vida eterna como lo es la palabra de Dios para los más pequeños, no para los que los prepotentes, los que se creen más que los demás, tienen que empezar a bajar la cabeza y hacerse los últimos para poder ser los primeros. Y el Señor se hizo el más pequeñito, el más último, hasta en un pedazo de pan para ser el primero en alimentarnos y en darnos la salvación. Que San Juan Eudes y San Ezequiel Moreno, que fueron ejemplos de vida de santidad, nos ayuden en esta tarea de ser los últimos, pero siendo los primeros en alcanzar la salvación para que los que son últimos también lleguen a ser los primeros en el amor de Dios. Amén. Pedimos por la Iglesia Universal para que en todo momento al anunciar la palabra de Dios y estando en salida, vaya al encuentro de los más lejanos, de los alejados, de los pobres, de los necesitados, de aquellos que se han olvidado de Dios, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia de San Cristóbal para que cada uno de nosotros, sus miembros, seamos capaces de optar por la salvación y llevarla a los demás, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Por la parroquia de San Juan Eudes para que con el párroco y todos los que allí trabajan sean capaces de construir el reino de Dios, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Por los padres eudistas que celebran a su fundador, por los padres y hermanos y hermanas agustinos que celebran a San Ezequiel Moreno, que Dios, a través de estos ejemplos de vida de santidad, les haga a ellos también ser santos. Roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, por aquellos que confían en que nosotros también les acompañamos en la vida espiritual, de nuestra vida espiritual, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Por todos aquellos que sufren en especial la enfermedad del COVID-19, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Y por todos nuestros difuntos que alcancen la plenitud del reino ofrecido por Jesucristo, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Señor, que seamos como tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y pan su corazón. cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás te quedas junto a mí acoques mi vida y mi oración y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor la ofrenda de tu pueblo en la festividad de tus santos San Juan Eudes y San Ezequiel Moreno y haznos aceptables a tus ojos por la sinceridad de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios te damos gracias y te bendecimos Dios Santo y fuerte porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los seres humanos tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti Dios invisible la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría por eso Padre porque tu amor es grande para con nosotros te damos gracias por medio de Jesús tu Hijo amado y unimos nuestras voces a la de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos bendito a Dios te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan dándote gracia este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el misterio de la fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalecenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu hijo y haz que unidos al papa francisco y a nuestro obispo mario seamos uno en la fe y en el amor danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido que tu iglesia señor sea un recinto de verdad y de amor de libertad de justicia y de paz para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires san juan eudes san ezequiel moreno y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén sabiendo que dios la salvación y para eso nos hizo sus hijos podemos decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo esté con todos ustedes y todo lo que está escrito cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado danos 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 la paz aquí está jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna les invito a todos a que nos siguen a decir esta oración te damos gracias Dios Padre porque has suscitado en medio de nosotros santos como Juan Eudes y Ezequiel Moreno con tu gracia podemos alcanzar la plenitud de la santidad te damos gracias porque nos das el alimento de la palabra te damos gracias porque nos das el alimento de la Eucaristía sabemos que estás con nosotros quédate siempre con nosotros señor amén oh buen Jesús yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar al alma fiel en celestial manjar indigno soy y confieso avergonzado de recibir la santa comunión Jesús que ves mi nada y mi pecado prepara tú mi pobre corazón prepara tú mi pobre corazón como en Jesús yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar al alma fiel en celestial manjar oremos colmanos de alegría señor por haber participado en tu mesa de los dones de la salvación en la fiesta de san juan eudes y san ezequiel moreno en ella veneramos a los que han puesto fundamento a nuestra fe y te proclamamos admirable en tus santos por jesucristo nuestro señor seguimos insistiendo en la necesidad de curarnos de cuidarnos de ayudarnos mutuamente no dejemos de orar también por aquellos médicos enfermeros que están dando lo mejor de sí y contribuir con aquello que podamos desde la oración hasta un tapabocas lo que podamos dar hoy también queremos encomendar a monseñor juan de dios peña y a varios sacerdotes de la diócesis del vigía que han contraído al covid y otros sacerdotes también que dios los proteja los libere y les dé la salud vamos ahora a rezar la plegaria al santo cristo con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti o santo cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanzas por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente de amor amén por la congregación de los padres judistas por los padres agustinos que celebran a San Ezequiel Moreno y sobre todo por nuestra parroquia de San Juan Eudes vamos a implorar la maternal protección de la Virgen María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté como ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre a buscar que muchos que son los últimos sean los primeros podemos ir en paz Feliz día para todos aunque marche por la oscuridad nada hay de temer porque tú conmigo vas y el pastor que me hace sosegar aunque marche por la oscuridad nada hay de temer